Buen día a todos y bueno, en este octubre en el cual todo el mundo se tiñe de rosa para tratar de concientizar sobre esta enfermedad que es el cáncer de mama estamos acompañando la campaña de la Agencia de Cáncer de la Provincia de Santa Fe en la cual vamos a realizar mamografías obviamente a toda aquella mujer que acude al hospital lo único que tiene que venir es al hospital en el horario de 8 o 10 de la mañana y nosotros íbamos a evaluar si requiere una mamografía o no, una ecografía o requiere consultar a algún especialista y vamos a tratar de en el mismo día que la mujer se haga mamografía porque muchas veces vemos que existen barreras o sea, las mujeres saben que se tienen que hacer los estudios saben que la mamografía salva vidas pero muchas veces hay dos motivos por los cuales a veces las dificultades en el acceso al sistema de salud y en lo que queremos en este mes de octubre queremos lograr batir esas barreras y el otro tema que este año fundamentalmente con el tema de la pandemia del COVID es sacar los miedos muchas mujeres no acuden a la consulta no acuden a los centros médicos por miedo a la enfermedad por miedo a lo que va a dar esa mamografía lo que tenemos que saber es que si un tumor es detectado precozmente la chance de curación de la enfermedad es extremadamente importante la mayoría de las mujeres con tumores menores a un centímetro se pueden curar y esto es lo importante no solamente eso sino que los tratamientos son mucho menos agresivos por eso es que hoy el mundo está tenido de rosa porque sabemos que podemos hacer algo para tratar esta enfermedad y fundamental es la prevención no únicamente en casa con el palpe que se puede hacer cada mujer sino con los controles anuales permanentemente, doctor exactamente o sea, es importante el autoexamen mamario pero hoy en día en el cual tenemos todo el mundo buscando en Google qué es lo que pasa el mensaje es ante cualquier duda consultar al médico porque muchas veces va a ir a ese palco un módulo y dice no, pero si me duele no es nada no me duele entonces esto seguramente no es nada en realidad quien va a definir eso es el médico y muchas veces se pierde tiempo y acá el tiempo es fundamental entonces no hay que tener miedo porque al revés cuanto antes lo detectamos inclusive los tratamientos porque a veces las mujeres le tienen ese miedo al tratamiento qué tratamiento voy a hacer voy a perder la mamá no, si lo detectamos son tratamientos poco agresivos con altísimas chances de curación seguramente ha sido un estandarte el hospital de la provincia de Valladolid por eso después de un año y medio me imagino complicado en cuanto al tema de la pandemia se va a potenciar esto a partir de ya el día de hoy si, por suerte en el hospital pudimos a pesar de la pandemia con todas las normas de seguridad mantuvimos dentro de lo posible los estándares de atención y hubo una disminución pero no tan marcada y pudimos prestar atención a todas las pacientes que acudieron con algún problema en su salud mamaria pero actualmente estamos trabajando en forma completa y queremos estimular de hecho porque pensamos que podemos beneficiar a la población bien recordar como decía usted más del 90% de que se agarra a tiempo el cáncer de mama se cura doctor más del 90% de las mujeres con tumores menor a un centímetro se pueden curar con los tratamientos que tenemos disponibles hoy en día acá en nuestro hospital recordemos entonces que días y que horario todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana solamente acudan a la consulta dicen que vienen por la campaña de consultación de cáncer de mama automáticamente la van a poner en contato con el servicio de ginecología del hospital la de gorria y donde vamos a evaluar que requiere esa mujer María Rosa la importancia de tener a un especialista una eminencia como es el doctor Luciano Minini aquí en el hospital totalmente por eso lo acompañamos en toda esta campaña y lo seguimos porque sabemos quien es sabemos como también tiene el hospital lo ha demostrado en muchas actividades que ha desarrollado y lo acompañamos porque bueno desde el punto de vista de mujer obviamente esto es muy importante y pedimos a todas las mujeres que como dijo Luciano no es necesario que tengan obra social porque se pueden acercar tranquilamente al hospital y van a tener sus estudios su atención y van a estar seguidas sostenidas en su tratamiento así que bueno las esperamos que esto no sea exclusivamente por esta semana o por este mes de octubre sino que siempre estamos a disposición de todo esto y bueno bajar los niveles de los índices de cáncer de mama obviamente gracias muy amables a los dos gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.